El CEVECH Belisario Domínguez Palencia de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, a través de un comunicado recientemente solicitó a padres y madres de familia mantener aislados a sus hijas o hijos de presentar síntomas de enfermedades respiratorias o de molusco contagioso. En el comunicado de fecha lunes 27 de junio, la decana institución detalló que el molusco contagioso es un virus que causa lesiones cutáneas. Y no, no necesariamente es de transmisión sexual. El molusco contagioso es una enfermedad viral que es predominante en niños y en adolescentes. Su contacto o su contagio es con el roce de la piel contaminada o lesionada, o bien por el intercambio o uso de toallas, sandalias, o usar piscinas o baños contaminados con este virus. Algunos de los síntomas son pápulas perladas rosadas, redondeadas en forma de cúpula que contienen líquido blanquecino en su interior, las cuales hacen que el virus se extienda a otras partes del cuerpo mediante el roce o rascado. Es una enfermedad que no da sintomatología, o sea, no presenta ninguna molestia. Sin embargo, cuando los niños o los adolescentes se rascan o empiezan a manipular estas lesiones, pues obviamente empieza a generar un síntoma de ardor o de comezón, pero en sí la enfermedad no presenta ningún síntoma. El tratamiento se puede llevar a cabo por curetaje, que es la extirpación de raíz de estas lesiones, o por electrocauterio también, quemar la lesión de base, o bien con el nitrógeno frío, que es la crioterapia, y con eso congelamos las lesiones y en automático se irá. Pero ¿cómo surge una ola de casos? Es la lluvia. La humedad es un factor determinante, pero también la higiene personal. Es una enfermedad, pues sí se puede llamar predominante en temporadas de humedad y lluvia. Podemos tomar que por las abundantes lluvias que hemos tenido ahorita en la entidad, y también cabe mencionar que la falta de higiene de las personas puede ocasionar que existe este brote que se está dando actualmente, y que pues las recomendaciones como médico es aumentar la higiene. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.